con las minas, estoy super nervioso eh no me pillo, vale cargo minas, cargo minas muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brawl Stars, en el video de hoy volvemos con el showdown que es un modo de juego que checa a todos vosotros, os gusta muchísimo, así que volvemos ahora mismo y en este caso vamos a jugar en despegue y aterrizaje, así que despega como puedas y aterriza como puedas pero lo vamos a hacer con es un personaje que a mi me gusta bastante jugarlo en 3 vs 3 pero en showdown como que no le veo que tiene ese gran potencial, ese daño, ese dps por segundo con sus ataques básicos para destrozarle, pero con sus minas pues podemos hacer alguna ratonera donde podemos dejarle en jaque mate a los rivales, vamos a cruzar los dedos porque ya sabéis que en showdown pues al fin y al cabo cuenta muchísimo y si tienes encima a gente, rivales que hacen team pues esto ya es el colmo del colmo porque somos anti-team aquí en el canal, ya lo sabéis para no perderos nada de información acerca de Bronestar, suscribiros, activar la campanita y compartirle todos los vídeos a vuestros compañeros y espero sobre todo que también os lo paséis bien aparte de toda la información que traemos aquí al canal y pues actualizaciones próximas por parte de Supercell cuando nos informen vamos a darle caña, vamos a ir con la segunda habilidad de estelar en este caso de cepos, vale, que cuando la activen se van a quedar aturdidos 2 segundos que en ese caso sí que nos va a servir sobre todo o para escapar porque no tengamos nada de vida o para rematar a los rivales que en este caso pues serían tanques, vale, que son los más jodidos incluso una shelly que te va ahí con la que son unos campers, unos puñeteros campers y con la super te encuentran y te dicen ¡PAM! te borran del mapa en un segundo no abrir y cerrar de ojo vamos a darle caña y vamos a cruzar los dedos, vale, vamos a intentar jugar sobre todo con muchísima cabeza porque yo se me cajo con en showdown veo a uno, me ciego, me ciego, me ciego es que me ciego y al final pues lo que intentas es reventarle la cabeza y al final pues claro, te revientan a ti la cabeza despega y aterriza como puedas o sea, nunca mejor dicho vale, voy a intentar coger esta por aquí a ver si puedo cogerle, me puedo meter ahí en el medio vale, pues no puedo meterme en el medio ya tengo por ahí una puñetera tara ya tenemos aquí la shelly, vale creo que buena, eh ¡Uh! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Esto es lo que os decía! ¡Noooo! ¡No! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Baby! ¡Vámonos que nos vamos! Ahora te vas para tu casa y calentita con esa super me ha costado, eh tengo que cargar las minas, eh tengo que cargar las minas ¡Kyus Camper! ¡No soy camper! Estoy ahora mismo que necesito cargar las minas porque como me salte alguien, un tanque pues en la misma cara me destroza porque no tengo las minas para hacer la ratonera ¿vale? Así que estamos ahora mismo por aquí esperando el momento más oportuno porque como venga también un león la vamos a joder parda así que ¡Kyus! ¡No! que al final se te va a la cabeza y siempre se me va a la cabeza como ya lo sabéis en Showdown y al final la acabamos liando pero gorda, eh estamos ahora mismo aquí pero estamos nerviosos porque al no tener la super he visto por ahí un ataque básico del Frank tenemos una shelly que es que va a saltar debería de saltar a ver no sé dónde está ahora mismo la gente quedamos cuatro no quiero ser el camper pero sin un ataque o sea, sin las minas no puedo jugar seguro ¿vale? o sea, esto es algo que tenéis que entender ¿vale? a ver si me cargas las puñeteras minas que es lo que voy buscando ¿eh? tú me miras yo te miro duelo ahora mismo de titanes ¿vale? es que tiene ocho o sea vale, perfecto voy a intentar meterla por ahí ¿vale? ese Frank que ya ahora mismo si tiene narices ahí está ¿vale? tres ataques básicos me viene la shelly con ocho tío no puedo, eh no puedo y ese Frank pues si tiene narices a entrar entra, ¿vale? me voy a salir, eh me voy a salir porque a esa shelly a ver si me puede cargar unas minas necesito cargar unas minas nuevas, eh nos da, eh nos da, eh a mí me da el Frank pero me voy a ir hacia las minas, eh madre mía, eh vaya tensión que se está vacando aquí ahora mismo chavales vete para la izquierda la shelly no debería ir para la izquierda pero bueno si viene para la izquierda tengo las minas estoy súper nervioso, eh no me pilló vale cargo minas cargo minas no no que le hemos dejado a nada me cago en la leche bendita me cago en todo lo que se merea si le hemos dejado huevo a ese Frank digo el Frank matará a la shelly he puesto las minas y que después viene el Frank se come las minas y lo destrozamos casi nos sale la jugada del siglo en Showdown sé que alguno me va a ir a decir Kius has campeado es que sin tener las minas de Bo yo no me puedo asegurar una zona vale porque es que con DPS una shelly un Frank cualquiera nos iba a destrozar vale incluso una tara o incluso estaríamos hablando de un león como hemos visto al principio o sea no tengo DPS vale o sea si estamos a mele sí pero es que fijaros que al final viene una puñetera shelly no tengo una puñetera caja donde están las cajas Tito Kius vale vale entra y ya la hemos jodido no vale lo matamos no tengo vida esto es lo que se estaba diciendo a punto de cargar la super vale es el momento es el momento ahora mismo Tito Kius vamos a vamos a vamos a coger estas estas cajitas volvemos a hacer otra vez la del Pascualillo ya tengo una shelly aquí tío y no tengo las minas eh a ver si me cargas unas minas cárgame unas minas cabrona cárgame unas minas que te estoy viendo con el rabillo del ojo eh te estoy viendo con el rabillo del ojo otra vez que nos vuelva a pasar la misma joder 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 vale voy a intentar darle ahí un poquito esto es lo que se estaba diciendo vale y voy a intentar proteger un poquito aquí en medio para poder bajar a la parte de abajo o a la parte de arriba si que es cierto que las he puesto muy pegadas a mi pero uuuh 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 si que señor nos acaba de salir ahora mismo una jugada bastante rentable y acabo de hacer ahora mismo aquí la fortaleza del tito bo o sea la fortaleza del tito bo eh madre mía cuidado que es que es lo que os quiero decir se las come eh se las va a comer eh ven 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 uuuh mama vale vale no has caído no has caído la trampa cuidado con el crow eh el crow me jode eh y si no me jode el crow me jode esta shelly que me está jodiendo la vida eh me está jodiendo ahora mismo la vida uff madre mía eh a este crow le podemos dar un poquito ahí está ahí está perfecto vale eeeh tenemos zona eh esa shelly tiene dos vale vas a entrar sin vida o sea amiga y vas a caer en las minas eh uuuh mama tenemos ahora mismo la super eh vale caen las minas caen en las minas vale tiramos por ahí tiramos por ahí vale que vas a caer en las minas vas a caer en las minas no quieres entrar en las minas eh se muere se muere si señor si señor si señor hemos hecho que el rival se rinda a la fortaleza del tito booo quedamos ahora mismo en el primer puesto uff oh mama eh oh mama si señor vamos a darle caña de nuevo vale hemos quedado terceros porque se nos escapó la partida ahí se nos escapó y el gus eh el gusy gusy como le suelo decir yo y después pues bueno hemos quedado primero y hemos hecho que el rival se rinda a nuestra fortaleza vale a ver eh cuanto antes cojamos y hagamos otra vez eh vale vamos a intentar joder tío es que no me puedo pelear con una puñetera Shelly vale no tiene ataques básicos la Shelly no tiene ataques básicos la Shelly vale vale te la dejo para ti perfecto yo no me quiero pelear por una por una mierda pastilla cuando puedo coger aquí la cajita vale y puedo cargar la super para pelearme contra ellos así que gg cárgame la super quien hay por aquí no hay nadie nos metemos por el medio el problema es que tenemos dos pastillas eh vale zoneamos un poquito no nos confiamos ni del tato en este caso tenemos un primo vale si si nosotros hacemos team por los santos cojones tuyos vale o sea no hacemos team aquí para nada así de claro vale esa Shelly a ver si nos o esa Piper necesito 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 cargar ahí está perfecto 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 si tiene narices entra se están peleando allí va a ir el primo eh deja a los que se pelean y no quieren hacer team gachón que tendremos ahora mismo de ojo a bizón tendremos controladísimo ese primo se nos vuelve a repetir la misma historia tenemos el centro controlado esa Piper que la tenemos por ahí vamos a darle un par de toquecillos ahí está va a disparar debería de disparar no sé lo que hace la Piper intenta matar a alguien más nosotros estamos aquí a ver si quiere saltar debería saltar la Piper eh debería saltar la Piper ahí está vale lo tenemos eh partida 6 a este primo que le damos caña te lo dejamos a huevo eh Piper para ti ahí está remata la faena necesito cargar una super eh necesito cargar de nuevo unas puñeteras minas vale cuidado eh cuidado porque en este caso va a morir vamos a traer vamos a traer a esta Shelly aquí vale tengo tres ataques básicos desgastamos a esta Shelly vale vamos a intentar hacer que se metan por ahí eh perfecto vale saltan la Piper sabe que ahí ahora mismo vamos a intentar desgastarla vale vamos a desgastar a esta Shelly por aquí vale pues muere la tenemos eh la tenemos vale no la tenemos eh no la tenemos ahora mismo y lo que más me jode es que va a tener la super para huir madre mía eh como se pone esto eh ahí está lo volvemos a conseguir primera posición si señor madre mía eh sufriendo pero con la fortaleza del tito bo como habéis visto finalmente sacamos las partidas adelante bueno chicos hasta aquí el showdown creo que esta vez si que lo hemos conseguido hemos durado hasta el final máxima tensión absoluta y sin hacer tip simplemente haciendo una fortaleza con bo tenéis que jugar pues un poquito de esta manera vale simplemente cargar la super sois las minas controláis la zona que queréis controlar porque por mucho que venga una shelly o venga un tanque vais a estar completamente seguros vale retrocedéis un poquito os alejáis entran en esas minas los vais a dejar parados les vais a dar vais a cargar de nuevo una super es posible de que no os matéis a un tanque pero carguéis de nuevo esas minas donde finalmente volvéis otra vez a controlar la zona que queráis en el siguiente tramo de la partida vale pues llamarlo de esa manera nada más chicos espero que os haya gustado este capítulo de showdown si es así no olvidaros de compartirlo todos vuestros amigos suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de información dejarme en la caja de comentarios que os ha parecido no olvidaros de apoyarlo con un pedazo de like volveremos con más contenido de Brawl Stars ya lo sabéis para todo ello si atacáis hacedlo con firmeza pero siempre con cabeza chicos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!